Arroja la preta, Piquerés, Piquerés para Facundo, Facundo bien para Araujo. Corre Picante, volando, volando, pide penal, 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 penal a Max Araujo, penal. Se le tiró arriba el futbolista Morejona, penal bien sancionado. Había sido de los mejores exponentes, futbolista Araujo, penal bien cobrado, arco la colombe. Hay tiros, penal que aparentemente está pidiendo Facundo Torres, penal para Uruguay. Tiene en flanco más productivo el equipo uruguayo, la punta izquierda, la velocidad Araujo jugando en su puesto. En esta noche, a diferencia del partido contra Nicaragua, una falta infantil pero muy clara y la chance para la apertura celeste. Cordeamos los 26 minutos, Transmite Oriental con Canapa protegido en el continente americano. Única Radio Uruguaya, que ustedes ya saben, cuenta con 100 croatios, potencia en cena. Estamos con la gran cadena oriental de fútbol. Está hablando con el portero Arroz Arena, el árbitro brasileño. Ha colocado la pelota Facundo Torres, penal bien cobrado. Lo tocaron, lo empujaron y fue desestabilizado a Araujo, de los mejores exponentes. Allá se vuelve a adelantar el meta cubano, lo quiere poner nervioso a Facundo Torres, que tomó 2 metros 40, 2 metros 50 de distancia. El árbitro observa para que no haya mejor. Repetimos, penal bien cobrado, sancionado a favor de Uruguay, que estaba dominando el partido pero sin destello de gran fútbol. De gran pupila técnica, autoriza el juez. Ahí va Facundo, tiró, gol uruguayo. Gol uruguayo. Disparó violentamente zurda el jugador Facundo Torres. Se tiró ligeramente a Arroz Arena. Al vertical derecho, tiro potente. Entre la mitad del arco y la base, al vertical izquierdo. Y con justicia pasó a ganar Uruguay. Y el desafío ahora para el equipo celeste es tener más putcritud en el manejo de la pelota. Ser más claro, más preciso. Tener un juego más vistoso. Ha estado muy entreverado, ha sido más. Nadie lo duda. Pero le faltaba, de repente, un volumen superior de juego. A partir de esta circunstancia, Uruguay puede mejorar frente a un rival que no es de entidad. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Tardó demasiado en llegar el gol. Pudo ser en la anterior, donde otra vez se cruzaron los mismos protagonistas. Y Araujo remató y tapó el arquero. Esta vez terminó en penal. Torres lo transforma en gol. Hace rato que Uruguay es más. Le faltaba algo en el área. Lo consiguió y pasó a ganar. La pelota que se va colocando para el volante, Emiliano Martínez. Emiliano Martínez logra colocar edición de Arizo. Arizo gira, toca juego. Lanza pelota a Araujo que estaba por adentro. Despeja la saga. Baja de pecho Bruno Mendes. Ha vuelto a pelota Mendes Mendes que va colocando tiro más abierto para el Puma. Atropella al Puma. El Puma en decisión de Varela que entró a suena parte de Varela. Le dure a colocar la mitad de campo de juego para Felipe Carballo. Carballo la punta derecha para que vaya picando Brian Rodríguez. Sustituto Rossi. Se amaca a Brian. Tiró por bajo. Rebotó. Tiene el tanto Uruguay. Rebota. Busca la media vuelta. Areso al medio. Tira Piquerez. Pegó en el palo. Rebota. Viene. ¡Gol! Uruguayo. Tomó el rebote Araujo. Se lo merece Araujo. Fue el mejor exponente por lejos. Pero por muy lejos. En desarrollo. Pilar tiempo. Las pelotas que pegan al palo. A rebote. A la pesca. Lolito Silva. Entra el futbolista uruguayo. Que se arrodilla. Reza. Se persigna. Levanta ahora su brazo izquierdo Araujo. Saludando a sus seguidores. Uruguay decreta el segundo tanto. El mejor exponente en lo global para mí de Uruguay. Max Araujo decreta el segundo. Uruguay 2. Cuba 0 en el estadio Centenario. Frente a 14.000 espectadores. Lo merecía. Al igual que el primero. Se demoró demasiado. Rompió con la defensa cubana. El pique veloz por afuera de Brian Rodríguez. La llegada y la definición. Y el oportunismo de Max Araujo. Después que el palo nuevamente le decía que no. A Joaquín Piquerés. Uruguay se había desconectado. Hacía 10, 15 minutos. Se enchufó. Hice igual el segundo gol. Que todos estaban esperando. Habitab. Hacemos la vida más fácil. Abrió la cancha. Llegó por afuera. Atacó por ese lado. Se juntaron. Apareció Aro Pescador. Abogado el rebote en el momento justo. En el lugar indicado. Y Uruguay cierra. El partido cierra la noche. Pudo ser antes. Podrá venir un tercero. Hay bastante más puntos individuales. Y sí. El autor del gol es el mejor de la noche.